Los ingresos del tercer trimestre de NVIDIA de $35,100 millones superaron las estimaciones de $32,250 millones. Los ingresos provenientes del sector clave de los centros de datos fueron de $30,800 millones cuando se esperaban $29,100 millones. También se superaron esas expectativas. Pero las acciones de NVIDIA cayeron un 4% al cierre tras conocerse los números del cuarto trimestre. Los ingresos del cuarto trimestre serán de $37,500 millones, con un margen de error del 2%. Esos $37,500 millones superan a los $37,100 millones que estimaban los analistas. En cuanto al margen bruto del trimestre que acaba de terminar, es del 75% en línea con lo que esperaban los analistas. También hubo comentarios sobre la demanda del chip actual Hopper y sobre el chip de próxima generación Blackwell. NVIDIA catalogó de increíble la demanda de Hopper y el entusiasmo que hay por Blackwell. Así es, Scarlett. Las acciones de NVIDIA cayeron alrededor de un 5%, mientras el mercado intenta digerir las últimas noticias. Para el próximo trimestre fiscal se prevén ingresos de $37,500 millones, con un margen de error del 2%. Los analistas esperaban $37,100, así que superaron esa cifra. Pero es posible que ese margen de error del 2% esté afectando al mercado. Habrá que ver qué dice Jansen Huang al respecto. La proyección del margen bruto ajustado es del 73% al 74%, bastante acorde a lo que se esperaba, que era un 73,5%. Jansen Huang parece estar publicando cifras y haciendo declaraciones para tranquilizar al mercado y garantizarle que todo irá bien, pero podría haber toma de beneficios. Así es, y hablando de Jansen Huang, también dijo que la era de la inteligencia artificial sigue en auge. Karolain, te hago una pregunta aprovechando que estás aquí. ¿No sueles ser más conservador, Huang, al ofrecer proyecciones? Lo es al realizar proyecciones, pero no en su discurso. Es interesante que dijera que es increíble la demanda de Hopper, la generación anterior, y la expectativa que hay porque Blackwell esté en plena producción. ¿Significará esto que hay expectativas de que Blackwell entre en producción? ¿O estará apaciguando al mercado al comunicarle que ya está en producción? También existen los números no oficiales. La verdad es que estamos ante proyecciones muy buenas y sólidas para el cuarto trimestre fiscal, pero hay un amplio rango de estimaciones de los analistas. Luke Capital, por ejemplo, estima ganancias de 43 mil millones para el cuarto trimestre fiscal. Si las proyecciones son inferiores a ese número, quizás se pierda algo del optimismo desbordado que hay sobre los potenciales ingresos futuros.